Antes de continuar con esta pregunta no olviden suscribirse al canal de mi amiga Nadezka que se le voy a dejar el link en el link de la descripción y en el enlace que le está saliendo por este ladito de acá para que vayan y se suscriban a su canal, ella no ha empezado a subir videos pero ella va a empezar pronto, pronto, pronto sube su primer video así que suscríbase a su canal, activen esas notificaciones para cuando ella suba su primer video ustedes lo puedan ver, ella va a hacer gameplay, va a hacer 24 horas, va a hacer tag, va a hacer retos, va a hacer challenge, bueno retos, challenge es lo mismo pregunta y respuesta, va a hacer de todo, así que vayan y activen activos en su canal y suscríbase Hola familia, mi nombre es Anthony Caraballo y sean bienvenidos a un nuevo video Familia, ya como ustedes me están viendo que estoy saliendo con esto, que es que ahora estamos de cuarentena y tenemos que protegernos cada uno de nosotros Así que familia, les digo que hagan Les pido que se unan a la compañía del hashtag quedate en casa para evitar el contagio contra el coronavirus o el COVID-19, quédense en su casa por favor Vamos a hacer un video de preguntas y respuestas que me hicieron en vía Facebook Yo como hace 3 años yo hice un video de preguntas y respuestas, pero primero hice preguntas y respuestas de Facebook Después hice un preguntas y respuestas de YouTube Después ahora ya se cumplieron los 3 años, ahora vamos a hacer un preguntas y respuestas de Facebook nuevamente Yo hace unos días yo puse una publicación en mi Facebook personal que fue esta publicación Yo la puse para que me hicieran preguntas en mi Facebook personal Si me hicieron las preguntas, me hicieron como que fueron 12 preguntas más o menos No estoy muy seguro, pero vamos a responder las preguntas que están acá Todas las preguntas las tengo aquí, vamos a responder estas preguntas todas sinceras Vamos a comenzar con este video La primera pregunta dice Gaby Cabello me pregunta ¿Eres virgen? Obvio niña, o sea Lo que estás jugando, obvio que soy virgen Soy 100% virgen Taylor Cook me pregunta ¿Cuántas veces cagas al día? O sea, o sea niña Tengo que responder esa pregunta Se siente raro O sea, cuántas veces Bueno, si te digo la verdad A veces duro hasta Duro como Duro como 2, 3 Victoria Valentina me pregunta ¿Has hecho el sexo oral alguna vez? No No, pues claro que no lo he hecho Una Se siente asqueroso Y dos Nunca lo harías Porque o sea, no David Sedeño pregunta Si alguna vez te pararas la Si alguna vez taparas la poseta En una casa ajena ¿Qué harías? Pues Pues Esta pregunta no sé cómo responderla Pues yo como que Yo la taparía Si yo la taparía en una casa ajena Pues No sé qué hacer Si hay un chupón Como Estos chupones Obvio le doy Le doy ahí Para que eso Como que ese Esa cosa que está ahí O sea, se destape Y yo pueda sacarle Y pueda volver a echarle agua Para que baje O si no Y si no sale Llamo que hago Ay no sé A mi mamá ¿Qué consumirías tú? Bueno Marihuana es malo Agua de chavismo Esa cosa es malo Y esto es malo Entonces La marihuana no Agua de chavismo tampoco Otra Me voy a preguntar ¿Eres uke, pasivo, suke, versátil o semiactivo? Bueno Si les digo la verdad Yo no sé qué es pasivo Ni versátil Ni activo No sé qué es eso Así que No voy a responder Esta pregunta Porque no sé qué es eso Kimberly Latrofa me pregunta Un beso chava Te amo Pero es la mejor Ella me pregunta ¿Has tenido relaciones alguna vez en la vida? No he tenido relaciones sexuales Y Digo Soy virgen Como lo dije en la pregunta Lismar Farias me pregunta ¿Te han montado a los cuernos? Pues no La novia anterior O sea, mi ex Yo le terminé Porque apareció un problema O sea, demasiado Bueno Yo había hecho video de eso Yo había hecho video de eso Pero no O sea, nunca Nunca me Nunca lo subí Es más Yo lo borré Nunca lo subí Porque o sea La calidad O sea La edición estaba bien Pero este Aparte de la calidad Porque lo grabé en mi casa Entonces tenía como que No tenía mucha luz Entonces Se veía como que oscuro Y O sea No lo subí Porque no No quiso subir Y de paso que la cámara Tampoco me acompañaba Porque la cámara No tenía muy buena calidad La ex Me pregunta ¿Te consideras Hetero, gay O bisexual? O sea Me considero Hetero Sí Ah Otra cosa Antes de continuar Con esta pregunta No olviden suscribirse Al canal de mi amiga Nadia Que se lo voy a dejar El link en la descripción Y en el enlace Que le está saliendo Por este ladito de acá Para que vayan Se suscriban a su canal Ella no ha empezado Ella no ha empezado a subir Videos Pero Ella va a empezar pronto Pero va a subir Su primer video Así que Suscríbanse a tu canal Activen estas notificaciones Para cuando ella Sube su primer video Ustedes lo puedan ver Ella va a hacer Gameplay Va a hacer 24 horas Va a hacer Va a hacer retos Va a hacer challenge Bueno Retos challenge Y lo mismo Va a hacer preguntas Y respuestas Va a hacer de todo Así que Vayan y acciones activas En su canal Y suscríbanse Carinita ¿Cuántas veces vas al baño Al día? Otra vez la pregunta O sea Dije Que iba O sea Dije la pregunta Me preguntaron eso mismo Y dije que no iba al baño Dije Tomás Alexander García Aquilar Que me pregunta ¿De verdad Vas De verdad La vas a responder Toda Obvio Ya lo hice Y la directamente La respondí Estas fueron Todas las preguntas De este video Camila Si les ha gustado Este video Y si quieren Hacerme otra pregunta Para que Venga a hacer Otro video O sea La vamos a hacer La cuarta parte Dejenme las preguntas En los comentarios Y yo lo estaré leyendo Y pensaré En hacer el video Quiero mandar saludos En este video A las personas Que me hicieron Las preguntas Para este video Quiero mandar un saludo A David C.D. Un saludo Para Kavi Cabello Un saludo Para Taylor Swift Un saludo Para Victoria Valentina Un saludo Para Kelly Mar Díaz Un saludo Para Ada Ruiz Un saludo Para Ángel LC Un saludo Para Lundurum Un saludo Para Kimberly La Trofa Chava Te amo Un saludo Para Lismar Faria Chava Te amo A ti también Un saludo Para Nadesca Gabriel Y un saludo Para Karinita Conde Y un saludo Para Para mi amigo Que me hizo La pregunta Si yo iba a responder Esta pregunta Un saludo Para ti Tomás Un saludo No pusiste Una pregunta Como A Pero Un saludo Para ti También Y Si les gustó Este video No olvides No olvides Suscribirse Y hacer esta Campana De notificaciones Para cada vez Que yo subo Un video De YouTube Se los puede notificar Y ustedes Pueden ser Los primeros En ver Si quieren Que haga la otra Parte Dejenme Dejenme Las preguntas En los comentarios Para hacernos Preguntas Y respuestas Pues mira Nos vemos mucho Mi nombre es Ansari Caraballo Y nos vemos La semana que viene Wuuu